¿Qué ha venido, Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos a las pinches Snowboards. ¿Qué ha venido? Saludos a todos, Snowboards. Temporada 4. 4, 4. La 4. La 4 ya. Temporada 4. Y ahora va a cambiar un poco la dinámica, pero primero vamos a presentar con quienes estamos así rapidito, mi estimado Gorilla, Delta, Güero, Biner, Fede Lobo, Alphalta y Tum Tum. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Se lo va a descontrolar. Así es. Vale, merga, vale, merga, vale, merga. Hasta que el Fede Lobo se animó, nos costó un chingo traerlo. Pero el Fede Lobo, ¿sabes cuánto cobra el minuto, Fede? No, mames, lo wey es que le pusimos al Delta. Sale más caro que un comercial en el Super Bowl, cabrón. Él está toda la noche con una cartulina así afuera de su casa. Sí, esperando. Fede, graba con Fede. Fede, lo voy a pregrabar. Me pagó con cuarzo también. Véanla, no cuarzo, me rapo a la verga, nada. Amenazos de los maestros tan cabrones. Y medio lástima y pues ya. La temática de ahora es diferente. Esta vez no vamos a jugar cada quien por su lado. Ahora el pedo, el castigo lo vamos a compartir entre cuatro. Cuatro. Te pongo, te pongo. Qué cagado, no es cierto. Vamos a pasar dos segundos de cuatro personas. Los cuales ahorita los vamos a elegir en base a un... Quisimos que nuestros dos capitanes fueran Delta por tramposo y Biner también por lo mismo. Por hakeros. Por hakeros. Exacto, mire, por hakeros. Por negro. Entonces ellos van a ser los capitanes. Ahorita el Fede Lobo en su cámara tiene una moneda que les está mostrando en este previsto momento. Como es la persona de más honesta que queremos aquí, entonces él va a ser el volado. Y va a elegir quién elige primero de ciertas parejas. Ahorita van a entender, ustedes hagan su pedo. Así que mi estimado Fede. Vean las monedas. Tira las monedas. Delta, Biner, ¿qué quieren? Señor interventor, por favor, chequenlo. Voy con sol, voy con sol. Biner va aquí. No tienes otra, cabrón. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Águila! ¡Ah, güero! El güero y el Fede. ¡Güero o Pedro el Feo! ¡Ándale, güero! ¡Chigas a tu puta madre! Ok, yo me quedo con el Fede, entonces. ¡No tienes otra, cabrón! ¡Otra vez! ¿Qué, por qué? ¿Qué hablas, pendejo? ¿De qué? Que no tiene de otra, güey. Dice, bueno, yo me quedo con sol. No, por eso. ¡Vámonos! No, por eso. Ahora le toca escoger la Delta. ¡Pinche vida! ¿Entre qué pareja? ¿Entre qué pareja? Con Tommy, tu servilleta. La nariz. La nariz andante, güey. Nariz andante. Puto negro, por eso te odio, hijo de la verga. ¡Chinga a tu madre, güey! ¡Parece, prece! ¡Parece! Al final yo con quien quedé. Y luego va Alphalta y Gorila. Yo con el Gorila. Yo quiero el Gorila. ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo! ¡Chinga a tu madre, güey! ¡Pinche! quedan Al Capón, Delta Fede porque Viner escogió primero maldito ignorante, se dice el que escoge primero ya estás mamando ya estás mal recuerden que este stream es patrocinado por Boek Viner, Gorila, El Güero y Tuntum Viner, El Güero, Tuntum y Gorila contra Delta, Fede yo y el buen Alphala y el Falta, vamos y vamos y yo solo quiero decir algo colores y nombres del equipo falta un nombre nombre del equipo rojo y azul ya el color que está verde el verde es fosforescente y a la verga ok, sí, a huevo a huevo el verde es papel el rosa no, verde, te estoy diciendo verde, puesta yo Tuntum no lo quiero que te vaya a la verga no, chinguen a su madre que todo que se pide pon el otro color que quiero a la verga di una opción y me mandan a la verga ok y vamos a lo que te digan el equipo de madre de madre de ¿quieren ver lo que piensa? rosa 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 y verde verde el equipo del vidrio yo no tuve opción el verde no, alca porque no les gusta otro color creo su verde juro que sepa que yo soy bien justo ya no chingar que quiero chingarme al puto negro que me despreció el equipo de la verga dale verde vamos a correr mucho de la verga que correr equipo de ustedes rosa lord tristeza lord tristeza nosotros el verde ¿verdad? si a huevo a huevo entonces vamos a hacer estos puntos obviamente para que nos distingan entonces nada más para que la gente no se no se revuelva no y para poder para poder malandrear si te estás rebosando uno del otro equipo te lo notas y a chingarse yo voy por el delta yo me voy a dejar al negro a ver entonces el equipo verde que está conformado por equipo verde está por güero tuntum y gorila ajá y el rosa por los demás yo y el alfaltro oiga vamos a ganar cabrón va a ser de de los puntos que hagamos se suman si los puntos de todos se suman los puntos de todos se suman al final ok al final y falta falta algo importante el reto para el castigo vergoglio yo creo que no hay que decirlo no porque está muy bueno bueno pero que quede claro que nosotros ya sabemos cual es el castigo está bien hardcore está bien hardcore el castigo está caro bueno pues bueno chinga tu madre bueno chinga tu madre solo eso quería decir brinche puto exagerado acuérdense mismo carro el güey que agarra un carro se descalifica te 20 o el te 20 y el color verde y el fe y el te verde fosforescente no se puede personalizado rosa fuerte es el verde chillón no rosa fuerte te 20 rosa fuerte verde chillá y verde chillá a nosotros denle papus denle rosa fuerte listo vamos vamos con todo vamos con todo vamos equipo verde te 20 te lo muerden te lo muerden se va a poner bueno listo yo soy bien puto aquí yo soy puto si me chingas siéntrate cualquier duda nos dice repetición es como pasar algo a ver vamos a hacer el primer pendejo mira hay un pendejo que es coche un verde que no ves güey si fue el pendejo güey dijimos verde chillón vergas mira mira siempre sale el patito feo de la familia chingueras 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 los rosas órale culero güey los rosas no 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 a la madre no verga me sacaron pinches mierda güey tiranos a todos ahí tiranos a todos espérate 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 mierda tranqui 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 chingueras chingel chingueras es que elbinmalor mehus chingueras mi劇 chingueras chingueras No olvides el puto, a humillar a su madre. Neta, el puto va en primero, verga. Por haberme despreciado. Sí, pendejo, por eso vas perdiendo, pendejo. Por eso vas perdiendo, pendejo. Me vale verga toda la carrera. Te voy a dejar envergüenza por haberme despreciado. Estas amistades van a tronar. No olvides el puto. El líder es de mí. Ya, tonto, brórate. ¿Por qué te duele? No, eres el puto madre. ¡Chingada madre! No me jodas. Me despreciaron. Mira, mi amigo Elvinder sí me aceptó como soy. ¿Quién viene atrás de mí? Yo, yo, yo. No te vayas a caer, tonto. No, no te preocupes. Oye, pero son nueve vueltas. Son nueve vueltas. Ya sé, güey. No nos dejen pasar, por favor, equipo. No nos dejen pasar. ¡Cámara! Ya tienen alguien. Espérate. ¿Cómo vas, güerito? ¿Cómo vas? ¿Qué posición? Estoy en quinto, pero ahorita tíralo al capón. Eso es todo, güero. Eso es todo. El güero, güey, por ejemplo. No sabía. No sabía que eran así de cuidadas ni que llegaban, güey. Yo pensaba que eran justos y no eran putos. ¿Cómo vas, gorila? ¿Cómo vas, gorila? No, güey. Tras de la falta. Le volteó el pendejo. No me alcanza el perro. Pero qué bueno que no hay. Ya sé que son putos. Ustedes nomás hagan los que queden hasta atrás, güey. Teniendo dos puntos adelante, nos van a apelar la verga, güey. ¿Qué pedo, güero? No sé. De repente cloté, güey. Iba atrás de ti. ¿Combustión? No, güey. Iba atrás de ti y cloté. No, güey. No freno. Más, la única que freno es en la de los tanques, güey. La de los tanques. Ahí sí. Espera. ¿Quién viene adelante de mí, güey? Polí bien. Polí bien de este pedo, güey. Ah, la verga, güey. Ya me topo un rosado aquí, güey. ¿Aquí? ¿A dónde freno, güey? No, no hay pedo. Tú tranquilo, güey. ¿Quién va al último? Tronen, tronen. Tronen. Van dos atrás del verde. Van dos atrás del verde. Yo voy al último. Ahorita vamos bien. ¿Me lo chingo, compadre? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo debo que se vaya. ¡Chingate esta, puto! Que se vaya, ok, ok. Sí, qué putos, qué putos. Tiene mucha la ventaja. ¿Quién va al primero? Tum, tum. Lleva mucha ventaja. Ya lo la pedazas, eh. ¡Chinga del tontuno! Verga, güey. ¿Quién va al tercero? No, güey. Voy al tercero. Yo voy al tercero, güey. Yo voy al tercero, pues. ¡Ah, la verga, la verga! Oh, ok, ok, ok. ¡Se cae! ¡Qué pedo, Freddy! ¿Qué pasó? ¡No, mames! ¡Se cae! ¡Yo soy esto, el feo de lobo! ¡No, el feo de lobo! ¡No, el feo de lobo! Ahorita vamos a tirar al puto del viner. ¡A huevo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Espreciaron al gordito al que escogen al último, güey! ¡Qué velocidad para que piensen acá sin vaselina, güey! ¡Aquí llegamos a los pinches! ¡No, mames! ¡Me chillaron, güey! ¡Espera, no hay pedo, papu! ¡Uy, bien, muy bien! ¡Que no lo dejó! ¡No lo tronaste, lo tronaste! ¡Ey! ¡No le he tronado! Vale, Vere! ¡Que pudo, Freddy! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡Ohhh! ¡Cuidiste a queبل! ¡Cuidiste a Cable! ¡Viren! ¡Vámonos, perfecto! ¡Como pago, güey? ¡No me tires! Traten de terminar, güey de perdido, güey. Sí, 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 no hay problema. Aquí vengo. ¡Mas bien, Freddy! ¡No me vayas a tirar, miencha, déjate por un lado! ¡No, no, no hay pedo, no hay pedo! Es que el pedo, échale, 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 paso, porque aquí es donde lleva algo verga. Es donde necesito agarrar la velocidad. ¿Quién viene adelante de mí? ¿Quién viene en segundo lugar, güey? Yo, güey, ahí te muevo el papá. Aquí en esta curva hay que frenarle un poquito para dejar acelerar, güey. Que si no está cerrado. Güey, esto ya está nervioso, güey. Sí, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, dos vueltas, güey. El tutu no cae, güey, a la... Eso sí, eso sí, papá. De una vez les digo que al que se les salga el castigo en un stream, no, mamá, si, se va, va doble el castigo, eh. O sea, ¿cómo? Que no sale decir nada, güey. Oh, sí, que no sale decir nada. Ah, ok, 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 ok. Que van a estar chingando. Ya digan el castigo, ya digan el castigo. Y no sale decirlo, perro. Nada, papá. Nada de decir castigo. y casi caigo y casi caigo está durando mucho me están sudando las manos como no tienes idea y no es que si es mucha la ventaja ya dos más y no una más ahí está la tortuguita delta bueno necesito que alguien llegue en segundo lugar que no sea el delta y nada más ahí y mantente no voy a seguir avanzando y ahora más alerga no valió verga valió verga que hay mal oh puta madre cuidado estoy ahí media madre no we si le estoy bajando pero no lo valga ahí vas ya los alcanzas si los alcanzas siéntalos siéntalos ahí voltea los botellos bueno no se traccia vamos tuntum caete por favor no 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 cáetelo verga cáetelo la presión psicológica nooo nooo si we si 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 verga vamos 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 ya mames tú verga we no mames we por qué te quedas no lo sé me caí we no sé we 8 veces en primer lugar we dale verga buen nombre pero si el pico no va a funcionar jajaja jajaja que pedo el bug el bug el bug el bug el bug el bug jajaja 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 No llega, no llega, no llega, no llega, mera, mera No No ¿Las carreras son? Son 12 carreras Sí, no llegué, vale ver Nos reponemos ¿Sabes cuál fue el error, güey? Estar arrepentido de lo que hacían los demás, güey En vez de estar concentrado, pero no hay pedo, la segunda ¿Sabes cuál fue el error? Que el Viner es de mi equipo Y me tiró Ese fue el error Me quito quitarse, güey Mira, yo le pegué al otro y el otro te pegó a ti, güey No mames, yo choqué al Capón Y tú me chocaste a mí Y nos tiraste a los dos Me gustó esta carrera Ahí están los puntos Está bien Pulera esta carrera Estuvo bonita La califico La califico con un like Que al menos hubiera llegado En esa caí y salí volando O sea, sí caí bien y salí volando Sí, güey Está bueno Esas carreras Sí, como que el Fena no termina, güey Ya ganamos, güey Tenemos ventaja Sí, cabrón Sí, cabrón Nos ganan Ahorita nos ganan por tres minutos Nos ganan por tres minutos Nos ganan por tres minutos Güey, como la vine a cagar en la última, güey La última curvita, güey Es lo que todos nos preguntamos Es lo que todos nos preguntamos, tonto No sé cómo No sé cómo le dicen No te pasas de verga, vinere Sí, sí, sí Ahí vas con tus mamadas, tonto Esa de qué es Esa de qué es Tengan cuidado, güey Porque a ustedes también les dan, güey Oye, ¿va a ser cuántas carreras por gameplay? Dos Estas más Dale, papi Dale, papi Vente, vente Vente, vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Por cierto, escogimos pura carrera de velocidad ahora Porque ustedes lo pidieron así No querían carrera lenta ni mamás Entonces son puras cosas de velocidad Ojos acá bien Bien locochonas Bien locochonas Pa, 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 pa Púchale, púchale Viner, porfa, soy de tu equipo, güey Sí, compadre, sí, compadre Porfa, te lo encargo A la verga Focus al negrito, focus al negrito, bimbo Vamos a arrancarle Yo sé que este pedo va a romper amistad, güey Sí, güey Pónganse de acuerdo con el verde, güey No, 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 no Estás de la verga, güey Verga, no llegué, güey Verga, no llegué, güey Verga, no te muevas, ve puto derecho, cabrón Ay, güey, qué piste que era tomaron a estos, güey Verga con esto, está muy raro No mames, no quitaron el tráfico, güey No hay pedo, no hay pedo No seas, mamón, otra vez no hay miedo Perdón, perdón, perdón No, no, perdón Vale verga, güey Abrámonos Que pedo con el... Güey, me apareció un carro de frente contigo Ay, no No, no, no No mames, iba en la rampa y apareció un carro de frente de repente Qué caro un macasho, no No mames, no llegué, güey A la gran macasho ¿Tienes ese verde que va adelante conmigo? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, cabrón! ¡Qué veo con el tráfico, güey! ¡Oh, lo verga, lo verga, lo verga! ¡Qué veo con el puto tráfico, güey! ¡Quítate la verga, güey! ¡Quítate el puto tráfico de mierda! ¡Está bien pardado de la variedad! ¡Güey, no estoy llegando, eh! ¡Ya valió verga! ¿Cómo que no estás llegando, pendejo? ¡No, no, 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 no! ¡Cállate ahí, cállate ahí! Gracias. ¡Céntra, céntra la alfalta, céntra la alfalta, güey! ¡Ven primero! ¡Ve, güey! ¡No mames, pinche! ¡No, no, no, no! ¡Chinga tu madre, pudo! ¡Esta la verga, güey! ¡Pura su madre! ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¡Así me jodiste, güey! ¡Dale bien culero conmigo, güey! ¡Ya tiré la alfalta, güey! ¡Por más que frené, güey! ¡Te valió verga, güey! ¿Y te fuiste tú también, no, güey? ¡Sí, güey! ¿Pero cómo así? ¿Pero tú ya estabas adelante, güey? ¿Ves el primero alfalta? Sí, pero... Me chingó el güero, güey. ¡Oh, fuck! ¡Buena, güero, buena! ¡Ahí está! ¡Qué inventario! ¿Agarraba el checkpoint, güero? ¡Tontón, sí va callado, tontón! ¡Puérame estos perros, güey! ¡Ah, me pasé, güey! ¡Qué pendejo! ¡Soy bien idiota! ¡No, ya valió verga! ¡Cagan putas carreras todas de chas de la gente! ¡Ay, ya empezaste! ¡Wey, sí se ha ido de la policía! ¡No, no, no, no! ¡Una puta rayita! ¡Verga, troné, güey! ¡No mames! ¡Ah, vale verga! ¡Verga, ya valió verga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un 5, 5, 5! ¡Un 5, 5! ¡Un 5, 5! ¡No sé! Hay que chillar, hombre, hay que chillar, puta madre Oh, puta madre, gorila, vete a la verga Mucha risa, ¿verdad, pendejo? No, 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 sigo, sigo, que pendejo estoy, vale, verga Pensaba que no iba a llegar Tíngatelo, güero, chígatelo, tú puedes Ah, puta madre, sí llegaba, güey, qué chidiota que soy No, ¿por qué te saliste? Ah, güey, vale Ah, güey, voy a la misma posición, a la pérdida Y no llegué ¿Vas en segundo lugar, güero? No, güey, voy en ocho ¡Vete a la verga! ¡Vamos, cabrón! No, 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 puta madre, puta madre, güey ¿Quién en primer lugar? No, güey ¡Aguas, compadre, aguas, compadre, aguas, compadre! Güey, es una mamá, ¿sí o no, tú? Sí, güey, ¿con qué chocaste? Con nada, güey, es la tercera vez que me pasa eso, güey No seas tu mamá, güey, se la mamá Güey, yo lo vi chocarme, güey, ¿qué pedo? Con nada, dice el otro, güey ¡No, mames, es la tercera vez, güey! ¡No! ¿Por qué te sales del coche, pendejo? ¡No, mames, el mamó! ¡Ey! ¡Díner, ahorita se va allá adentro, güey! ¡Céntralo, güey! ¡Céntralo, céntralo! ¿Vas en primero, ah, Delta? Güey, vamos tú y yo ¡Para huevo, vas bien, güey! ¡Era como el tráfico en esta pinche porra, güey! ¡Ah! ¡No, vamos con madre! ¡Vamos en primero, a favor! ¡No, no! ¡Qué haces pinche, güey! ¡Qué haces, güey! ¡Ay, güey, te pinche! ¡Chocalo, chocalo! ¡No te salgas, pinche, güey! ¡No te salgas, pinche, güey! ¡Te lleva la verga contigo, güey! ¡Eras pinche de gorila! ¡Eras, hijo de la verga! ¡No me lo reza, chingada! ¿Estás disparando? ¿No? ¡Ala, güey! ¡No, otra vez no voy a salir! ¡Güey, no puedo agarrar esa verga por el frente! ¡Sale, verga! ¡Me echaste la pinche malaria! ¡Lleva la verga! ¡Vamos, lleva el huele, huele, huele! ¡Ah, cabrón! ¡Güey, quítate la verga! ¡Apareció un pinche con el camión, güey! ¿Es en primer lugar, Delta? ¡No, mames, no llegué, güey! ¡No he hecho queso! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah, todo por tirar a los putos cuetes! ¡Vale, verga! ¡Oh, pinche malazo! ¡Wey, what the fuck, güey! ¡Hay un pinche camión aquí, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Nah, no seas pendejo, güey! ¡Eso del tráfico está de la verga, güey! ¡Vale, verga! ¡Aquí viene el fisculegón! ¡Apa todos! ¡No, güey! ¡Pero ahí un fumión por el cual no atravesaste, güey! ¡Y yo choqué! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué alfalto, güey! ¡Es que se la tronó, lo tronó al... ¡Puta madre, pinche carrera, güey! ¡Ey! ¡Puta mamada, güey! ¡Vamos, pinner! ¡Pinner, sí es cierto, güey! ¡Qué pego! ¡Rápida, rápida, rápida, rápida! ¡Eso es una mamada! ¡A mí también pasó lo mismo ahorita, güey! ¡Tengo con esto, güey! ¡Ah, ese sí lo trapo, ¿verdad, puto? ¡Es que lo apoya! ¡Agarra al Delta, agarra al Delta! ¡Sí, agarra al Delta! ¡Voy a detrás de él, voy a detrás de él! ¡Ya termine, güey, hace rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, termine segundo lugar! ¡Huevo, termine por el equipo! ¡Tú no está carreando, güey! ¡No sé, güey! ¡No sé, güey! ¡No sé, güey! ¡No sé, güey! ¡No, mami! ¡No sé, güey! ¡Pero, ¿cómo vas? ¡Nunca la agarre viendo! ¡Qué pedo, compadre, ¿qué pasó? ¡Nada, güey! ¡Esta mamada me avienta a donde sea, güey! ¡Putas mamadas, güey! Ahí le pegaste al edificio, güey. Ahí le pegaste al edificio, güey. Sí, güey, le pegaste al edificio, güey. Sí, ahí está, güey. Le pegaste a la orilla. No, pero mi pantalla no se ve, güey. ¿Ah, sí? Oh, ya, ya, ya. Ponle más pinches gráficas, cabrón. ¡No mames, pendejo! ¿Por qué te sales, pinche idiota? ¡Ah, güey! A ver, ¿cómo te pido el lance, güey? ¡Homosferia de tu pues, cabrón! ¡No mames! ¡Iba bien verga, güey! ¡Iba en lugar cuatro, güey! ¡Quítate, güey! ¡Vamos, compadre! ¡No mames! ¡Nos fuimos los dos, güey! ¡Ah, huevo! ¡Qué chingón! ¡Puta! ¡Esta asusta muy mal hecha, güey! ¡Cállate la verga! ¡Cállate, pendejo! ¡Vale, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, compadre! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Fede! ¡No, no te tires! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡Jajajaja! ¡No, güey! ¡Más para arriba, más arriba, Fede! ¡Más para arriba! ¡Ahí está, güey! ¡Buena! ¡La arrastra! ¡Sí pasó, güey! ¡Eh, güey! ¡¿Viste eso?! ¡¿Con qué chocaste?! ¡Con nada, güey! ¡Otra vez! ¡Te digo nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nata, el Viner! ¡Lo están yendo de la verga, güey! ¡No hay nada! ¡No tuviste, güey! ¡No hay nada, güey! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No va a pasar nunca! ¿La última, Fede? ¿La última vuelta, Fede? ¿La última vuelta, Fede, verdad? ¡Sí, güey! ¡Nos va a eliminar, güey! ¡Ahí está! ¡Ya la tienes, Fede! ¡Ahí está, Fede! ¡A huevo, güey! ¡¿Quién se sale?! ¡¿Quién se sale?! ¡¿Quién se sale?! ¡¿A huevo?! ¡¿Por pendejo?! ¿La terminaste, güero?! ¡No sé! ¡Todavía no, güey! ¡Qué mierda, güey! ¡Tienes que llegar alca para dejar un NT, güey! ¡De ellos! ¡Sí, güey! ¡No! ¡Ya el Viner ya termina! ¡No! ¡Pero ya está, güey! ¡¿Qué pedo?! ¡El Viner es el que no la termina! ¡Vamos a llegar, güey! ¡Vamos a alca terminarle! ¡¿Por qué no la termina el Viner ya, güey?! ¡No! ¡No! ¡El Viner tampoco, güey! ¿Nita? ¡No! ¡No terminé, güey! ¡No! ¡Por el pinche alcafón! ¡¿Cómo no lo terminaste el pinche alcafón?! ¡Es que en la última caída, güey, batalló! ¡Vale bien, güey! ¡Estuve cague el palo al güero, güey! ¡Todo el... ese, ¿no? ¡Tampoco yo la termine, güey! ¡Por tu culpa! ¡Por tu puta! ¡Pues fueron dos NT's de ellos y uno de nosotros! ¡Pues el Viner es el mundo, güey! ¡No sé qué ver! ¡Pues vamos a ganar! ¡Pues vamos a ganar! ¡No! ¡No mames! ¡Vale live, güey! ¡Vale live, güey! ¡Vale live, güey! ¡Vale live, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Ay, pedo, güey! ¡Ahorita la recuperamos! ¡Tumtum no fue el que estaba diciendo hace rato! ¡Y qué puñeta se puso otro color! ¡Pues esos, güey! ¡Verde, chillón! ¡Y no se ponen el verde! ¡Pues yo escogí el verde, chillón! ¡Esos, güey! ¡No se lo ponen verde, chillón! ¡Guy! ¡Nuestro verde se llama verde, chillón! ¡Tú pusiste otra mamada! ¡Pues hasta aquí, no! ¡Pues ya! ¡Ya estuvo la tierra! ¡Hasta aquí! ¡Spero que les haya gustado! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Está bien, cabrón! ¡Muchas gracias! ¡Y pinga su madre el Delta! ¡Pincho culero! ¡Pincho culero!